Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Hoy, como ya lo están viendo en la miniatura, toca que hacer la segunda parte del análisis del mercado rumbo a la apertura 2024. Concretamente, hoy vamos a analizar Platense, Fuerte San Francisco, Alianza y Limeño. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de estar abajo en la cajita de los comentarios. Así que dicho eso, ¡vamos a comenzar! Y arrancaremos con el conjunto de Zacatecoluca, club deportivo platense, a quien le he puesto una nota de 6. No sé si he sido demasiado exigente con Platense, pero es que no me parece que necesariamente haya mejorado tanto la plantilla. A ver, vamos por los fichajes. He de mencionar que cuando estaba grabando, o ahora que he comenzado a grabar el video, se ha confirmado también el fichaje de Mason Asensio. Así que esto creo que podría subir un punto 5 la nota. Renovados Sandro Melgarejo, el paraguayo, Marlon Cornejo, Estiva Alfaro y Vinicio Muñoz. Aparte de eso, han promovido a la primera plantilla al jugador Luis Aguilar, delantero, que fue uno de los goleadores de la categoría de reserva en el torneo anterior. Observaciones. Es una plantilla que Jorge Abrego ha tratado de incorporar juventud y experiencia. No solo futbolistas con más rodaje como Gilberto Baires o Alexis Maravilla, que pasan de la treintena y tienen muchos partidos en la primera división. Sino también futbolistas como Andrés Rivas, Diego Lemus y Hamilton Benítez. Que en el caso de, sobre todo de Diego, tiene más partidos en la primera división, pero no deja de ser un joven de 21 años, Andrés 20, Hamilton 20. Entonces están en ese proceso de poder asentarse dentro de la primera categoría. Talento diferencial. Algo que sí creo es que Platense ha buscado no solo tener a los típicos mediocampistas, un poquito más luchadores y sobre todo ahora con la pérdida de Daniel Arevalo, que ya no te queda ese recurso de disparo en larga distancia, sino tener un poquito más de talento en ese último tercio para que te pueda resolver con un poco más de creatividad las jugadas. Concretamente esto con Gilberto Baires y Andrés Rivas. Apuestas de jóvenes con proyección. Realmente los tres que había mencionado, Rivas, Lemus y Hamilton Benítez, a ellos se une lo de Luis Aguilar y también la renovación de Vinicio Muñoz, que son futbolistas que no pasan, o sea, no llegan ni siquiera a los 22 años. Entonces son jugadores con los que tratan de nutrir la plantilla y tener un aire más fresco porque fue una plantilla con bastante experiencia, pero es verdad que cuando incorporaste a los Franklin Martínez, a los Vinicio Muñoz, al roster principal, sí que pudiste obtener algo diferente y creo que eso es lo que busca también Jorge Ábrego. Esto, en la nota de 6, parece que solo son cosas positivas, pero si te pones a pensar en lo que ha perdido Wilber Arizala, tu central titular, Alex Sonsarabia, tu lateral derecho titular, que vuelvo a insistir, creo que con la llegada de Mason Asensio este mercado puede ser de un 6.5 porque no habías fichado en una zona que era realmente muy importante y que fue una clave en el torneo anterior. No creo que fiches la misma calidad porque sí creo que Alex Sonsarabia está por encima de Mason Asensio, pero por lo menos trata de cubrir. Esas pérdidas, la pérdida de Daniel Arevalo, el no haber mantenido a los extranjeros y volver a hacer básicamente un refresh en cuanto a los futbolistas extranjeros y volver a tratar de crear sinergia, sí creo en ese sentido que por eso la plantilla se ha debilitado un poquito, sobre todo por piezas como Arizala y Sarabia que eran capital para este equipo y que no las has podido reemplazar en teoría con el mismo nivel de futbolistas. Luego creo que por potencial esta plantilla perfectamente puede llegar a una nota de 8 en el mercado dependiendo de cómo salga lo de Ergeni Salva y lo de Magno Costa sobre todo. Pero ya digo, creo que con la incorporación de Mason sería un 6.5 más que un 6. Vámonos con Fuerte San Francisco a quien le he puesto una nota de 7. Realmente no es que sea un mercado súper brillante, pero sí me parece y como lo dije antes, es el contexto de cada, bueno como lo he dicho en otras ocasiones en esta serie, que el contexto de cada club es importante para demostrar qué es lo que tienen que hacer en el mercado. Por ejemplo, en caso de Platense ya había salido de la situación de pelear por el descenso, entonces tenías que tratar de mejorar la plantilla y no parece que sea mucho mejor al torneo anterior. En el caso de Fuerte San Francisco luego de una temporada curiosa porque en el primer torneo clasifica a Liguilla, pero en el segundo se queda muy corto y sobre todo teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tenías, algo que tenía que realizar el Fuerte San Francisco era agregar la experiencia y por eso ha ido en el mercado. Fichajes. Ha fichado al director técnico Jorge Martínez Merino, se ha llevado a Felipe Amaya, Salvador Galindo, Fabricio Torres, Nelson Moreno, Nelson Paredes, Mitchell Pun Angerun, el trinitense, Jamal Charles, el de Granadina, Emanuel Hernández, Wilson Rugama, Luis Acuña, el argentino. Además tiene muchos renovados. Walter Chihuila, Blas Lizama, Diego Ortés, Yuvini Esquivel, Alexander Rodríguez, Edwin Sánchez, el Inter, Francisco Carballo, Bayron Mendoza, Luis Canales, Eduardo Vigil y el jamaicano Colorado Murray. Aparte de eso ha promovido a los reservistas Jeffrey Sosa y Junior Chávez a la primera plantilla. A ver, me parece y como lo decía antes lógico que Fuerte San Francisco ha buscado sumar la experiencia a la plantilla. En casi todas las demarcaciones tenías un par de jugadores que sí que te aportaban experiencia, pero se notaba que todavía estabas muy bajo de eso en este sentido. Sí que creo que ha sido un mercado en el que ha tratado de contratar piezas que tienen mucho rodaje en la categoría para que haya momentos concretos de partidos en donde esa experiencia te ayude a generar resultados. Mercado Caribeño Internacional. Me ha sido curioso, interesante, que Fuerte San Francisco ha ido a un mercado que no suele ser tan explotado en el fútbol salvadoreño, que es el mercado caribeño. No lo digo tanto por Colorado Murray, que al final se ha quedado, es verdad, y es de origen jamaicano, pero él ya estaba en la plantilla, no cuenta realmente. O sea, no cuenta tanto, me refiero. Pero cuando vas por Michel Pungangerun Internacional con Trinidad y Tobago y Jamal Charles Internacional con Granada y que encima este tiene un recorrido, sobre todo en el fútbol hondureño, muy destacable, creo que te das cuenta que quieren, con los fichajes extranjeros, dar un salto de calidad. Ahora bien, hubo dilemas en este aspecto con estos jugadores, porque realmente contratas a Wilson Ríos y a Eduard Peñalosa para ser parte de la plantilla, pero por razones que no se han llegado a explicar, los apartas y fichas a Luis Acuña y mantienes a Colorado Murray. ¿Por qué creo? Y sinceramente creo que haber mantenido a los otros dos hubiese sido un 7-5. Más allá del nivel de los jugadores, que entiendo por ahí puede ir también que Jorge Martínez no haya querido quedárselos. Pero ¿por qué esto entonces baja la nota? Porque Colorado Murray no estaba en los planes de Fuerte San Francisco. Han tenido que recular porque no han tenido el convencimiento, imagino yo, o por otras razones, pues no se han podido quedar los colombianos, y has tenido que fichar a un futbolista que en teoría no iba a contar para tus planes. Entonces sí creo que este hecho de recular no habla muy bien de Fuerte San Francisco en ese sentido. Insisto, creo que ha sido un mercado correcto para lo que aspiraba y lo que necesitaba el equipo, y ahora veremos si, ya con una plantilla mucho más experimentada en primera división, si pueden cuajar mejores resultados más parecidos a su primer torneo de la temporada anterior. Vámonos con Alianza, quien le he puesto una nota de 8. Creo que podría ser más alta, pero hay un aspecto que a mí me ha hecho retroceder un poquito. Fichajes, Alejandro Enríquez, Andrés Rivas, Denis García y Anthony Sosa. Hay que mencionar que, el uruguayo Anthony Sosa, hay que mencionar que Andrés fue cedido a Platense, ya lo vimos anteriormente, entonces sí es un fichaje que, aunque no vaya a aportar Alianza, sí que le suma un poquito por el hecho de buscar, bueno, ya vamos a hacer las observaciones. Observaciones, Iván Mancía, Jonathan Jiménez, Juan Carlos Portillo, Alexis Rendero, Michel Mercado, el colombiano, Diego Echévez, Mario Jacobo, Oscar Rodríguez, Ángelo Rodríguez, el uruguayo, Mario González, que al final se quedó, y Ezequiel Rivas. Observaciones. Alianza ha hecho un mercado pensando en el medio-largo plazo, y aquí hablo de las contrataciones directamente, porque Alejandro Enríquez, Andrés Rivas y Denis García son perfiles jóvenes, 21, 20 y 24 años respectivamente, que tal vez, bueno, Andrés lógico porque se va a Platense, pero que no necesariamente van a ser protagonistas en este momento. Pueden serlo en el medio plazo, a lo mejor en un año, pero sí que ya está buscando esos perfiles de recambio, que en algún momento, a los Marvin Monterrosa, a los Rodolfo Zelaya, a los Narciso Orellana, ya no les va a dar para ser los mejores jugadores de tu plantilla y necesitarás algo más. Entonces, ficha en este momento. Es verdad que es una apuesta, por ejemplo, lo de Alejandro Enríquez, que no ha tenido un buen torneo clausura 2024, pero sabemos que es un lateral proyección de selección nacional. Denis García me parece una apuesta muy interesante de Jorge Elzarco Rodríguez, que lo conoce de Metapan, que quizás en este momento no tiene el nivel para jugar con Alianza como titular, pero que si sigue progresando, eventualmente podría tenerlo. Ahora bien, manteniendo la base del campeón. Creo que eso era muy importante, que el equipo supiese retener las piezas que lo llevaron a ser campeón. De hecho, aquí no lo he puesto, una disculpa, pero también Leon Mengíbar ha vuelto a ser contratado en forma de sesión para este torneo. Entonces, si ya te fijas en todos los futbolistas que han mantenido en la plantilla, básicamente son más de 10, son 12 jugadores a los cuales se le ha renovado, aquí incluyendo a Leon Mengíbar, para este torneo. Ha sido una base muy competitiva en los últimos años y tiene lógica que quieras seguir manteniendo a jugadores de alto nivel para tu plantilla. Ahora bien, le he puesto 8 y no 9 Alianzas por el overbooking clarísimo en la plantilla. 5 centrales, porque Roberto Rivas ha sido promovido. 5 centrales en el mediocampo para 3 puestos tienes a Narciso Orellana, a Denny García. Recordemos que Kilmar Echeverría está también en la fase final de su recuperación. A Marvin Monterrosa, a Óscar Rodríguez, a Andrés Hernández. Que por ahí pueden jugar Michel Mercado y también Leo Mengíbar y los utilizó mucho Jorge El Zarco Rodríguez en el último torneo. Y empiezas a sumar y sumar y ves que hay demasiadas piezas. Hay 3 laterales izquierdos con Alexis Renderos, Jonathan Jiménez y Alejandro Enrique. Supongo Alexis Renderos va a pasar al centro del campo a ser una opción más para ser suplente de Chicho, ya que Leyson Vargas aparentemente no se quedará en la plantilla. Pero eso te suma otra pieza al mediocampo y tiene 6 extremos. Anthony Sosa, Ángelo Rodríguez, Michel Mercado, Juan Carlos Portillo, Ezequiel Rivas y Leo Mengíbar. Realmente me parece que hay demasiadas posiciones en Alianza. Producto de ello, y según se ha dado a conocer en rumores, no es oficial todavía, habrá 2 futbolistas nacionales de Alianza que salgan de la plantilla. Me imagino en forma de sesión, no para salir a venta ni nada por el estilo. Y al final esto es lo que te hace el tener, es verdad, una plantilla que quieres que compita en 2 torneos, Copa Centroamericana y la Liga Mayor de Fútbol, pero me parece también demasiado. O sea, son demasiadas piezas para esto. Al final la plantilla de Alianza era casi de 30 jugadores, si no mal recuerdo. Aquí es donde hace sentido que Andrés Hernández salga a jugar a otro equipo y luego que tengan muchos minutos para regresar a Alianza debatiendo ya si puede ser parte esencial de la plantilla, entendiendo que también es el último torneo de Rodolfo Zelaya y esto abrirá un cupo eventualmente. Así que ya digo, creo que ese overbooking al principio no se pensó del todo bien, por eso no le he colocado mayor nota a los salvos de la Alianza. Y el último equipo para analizar este mercado para este video es Municipal Imeño, a quien le he puesto 8-5. Originalmente era la nota de 9, pero dos cosas me han hecho para atrás, ya la vamos a explicar. Fichajes, Erika Balzeta, quien lastimosamente confirmó que no va a poder estar para este torneo. Elmer Bonilla, Jordi Bonilla, Elvis Claros, Juan Diego Lazo, Germán Mejía, Lucas Dos Santos, Freddy Espinosa, Kevin Melara, Brian Paz, Gerson Mayen, Wilma Torres y Adriel Martínez. Renovados, Joel Almeida, el mexicano y Rubén, el polaco marroquín. Observaciones, fichajes de peso en cada línea. Juan Diego Lazo viene de ser titular con Génesis, semifinalista en el torneo de primera división de Honduras. Germán Mejía es un centrocampista que fue multicampeón con Olimpia a nivel nacional e internacional. Viene procedente del Pérez Celedón, 29 años, una buena edad, jugó un partido con selección nacional. Lucas Dos Santos, máximo goleador del Managua en la Liga de Nicaragua en los últimos dos torneos. Solo ahí ya tienes un fichaje bomba en cada línea. Pero es que luego vas a Elmer Bonilla, uno de los mejores centrocampistas jóvenes del fútbol nacional. Kevin Melara, lateral izquierdo, que va a potenciar una posición que claramente tenía un punto de mejora teniendo a Kevin Oviedo por ahí. Brian Paz a ser un gran revulsivo y realmente me parece que los fichajes de Municipal Limeño han sido un nivel muy alto. Recuperando el gol, ante la salida de Jair Delgadillo y de Luis Ángel Landín necesitaba algo más Limeño. Y se ha fichado a Lucas Dos Santos que viene de hacer 30 intervenciones directas a gol en los últimos dos torneos en Nicaragua. Y Brian Paz que viene de marcar 6 goles, sobre todo mejorando en la recta final del clausura 2024 con fuerte San Francisco. Creo que ahí es sumarle algo que estabas perdiendo con los mexicanos. Wilma Torres, si bien es cierto, su cierre de torneo no fue demasiado bueno. Pero ya sabemos que es un productor nato y con Club Deportivo Fast solía dejar unas buenas cifras. Y finalmente, dos equipos competitivos. Creo que esto es lo que ha buscado Limeño. Más allá de que no va a enfrentar dos competiciones, es verdad, pero quiere que su rotación sea muy alta. Que al momento de que tengas que sustituir a alguien, sepas que el del banquillo está como mínimo a un nivel muy similar, si no es que igual, al que está jugando de titular. Sí creo, y por esto es que digo que he reculado un poquito. Uno, el hecho de que Erika Balzeta no llegue a la plantilla. Esto ha llevado a que fichen a Freddy Espinosa. Y me parece una lástima porque la trayectoria de Erika Balzeta, su experiencia en selección nacional, el haber jugado tanto tiempo en la Liga de Costa Rica, me pareció un fichaje para subir la defensa claramente un escalón. Y sobre todo esto pensando en que habías perdido a Lisandro Claros, que había sido un referente en el torneo anterior. Entonces el cambio de Lisandro Claros por Elvis Claros o Freddy Espinosa, que apuntarían a ser los titulares junto a Juan Diego Lazo, sí que me parece un downgrade para la plantilla. Y luego, esto me parece el aspecto más importante porque le he hecho 8-5, pero luego también está el tema de la portería. Jimmy Cuellar y Joel Almeida no son porteros que por lo menos a mí el torneo pasado me pareciera que dieran muchas certezas al equipo. Pensé en ese sentido, incluso que pudieran haber ido por algún fichaje extranjero en la portería. Entiendo, no necesariamente de la liga local porque no había demasiadas opciones, pero me sorprendió que el escogido fuese Adriel Martínez, que venía de jugar en la cuarta división de Estados Unidos, que no es una certeza... Oye, que luego te puede salir muy bien. Por supuesto que sí, esto es fútbol, pero no es una certeza ahora mismo y creo que es la zona que han dejado más floja el conjunto santarroseño. Este es el análisis de mercado en su segunda parte. Nos queda la última que la estaremos comentando mañana también a través del canal. Si ustedes tienen cosas que agregar, pueden hacerlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.